Saludos compas y sean bienvenidos una vez más a un nuevo video de fichajes confirmados, rumores, todo lo que se va a mover rumbo a la apertura 2021 de la Liga MX. Quédate, deja tu like, comenta y suscríbete para que siempre estés enterado de todo el mercado de traspasos. Arrancamos amigos con Ian González, su último torneo jugado con los rayos de El Necaza, carta proveniente del Atlético de San Luis, San Luis que tiene que pagar los 120 millones de pesos y necesita vender jugadores y se confirma a falta de hacerse oficial que Ian González es nuevo jugador de los Diablos Rojos de El Toluca para el siguiente torneo. Toluca que todavía tiene participación en este torneo, tiene que jugar un repechaje, pero ahí está el cuadro de Cristante, algo le vio el director técnico a este jugador que no ha terminado por despuntar, ni con San Luis, ni con Necaza lo logró hacer, pero algo tiene Toluca que jugadores sin tanto cartel y sin tanto nivel mostrado logran despuntar y demuestran cosas interesantes. Así que ahí está un fichaje confirmado, falta de hacerse oficial, el de Ian González a los Diablos Rojos de El Toluca. Ahora pasamos con rumor y es que se habla mucho de Santiago Ormeño, que si va a jugar con Perú, que si se espera a ver si lo llama el Tata Martino, pero Santiago Ormeño, que si Chivas y demás, pero se le está vinculando con la fiera de León. León está interesado, desde hace rato buscan un delantero, ya que tienen rato sin tener un delantero potente, desde que tuvo bajas importantes en la delantera, más que nada al delantero centro, no han encontrado uno. Gigliotti ha quedado lejísimos de lograr ser un delantero potente, que de plano meta mínimo 10 goles por la temporada y buscan al mejor mexicano en números en este torneo, como lo es Santiago Ormeño, que ya tiene una edad que no es joven promesa, todavía le falta rato para ser veterano y ha demostrado un nivel importante con el cuadro de los camoteros. En León, ¿qué opinan ustedes? ¿Despunta o no despunta? Se cae, pero hay un rumor ahí que puede llegar Santiago Ormeño a defender los colores de la fiera de León. Y ojo aquí, ya que ya ven que Chivas, que si se va Macías, que si quien llega, en Chivas, en el momento que se ponga la casaca de Perú y juega un partido oficial, queda afuera. Entonces, a León no le importa si juega con México, si juega con Perú, si juega o no juega, León no hay problema, puede fichar sin lugar a dudas. ¿Al jugador qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Con esto pasamos, amigos, a hablar sobre el Jimmy Gómez. Jaime Gómez, un jugador que no ha tenido los minutos suficientes con Xolos, ya que en Xolos está Vladimir Loroña. Y ojo, Querétaro fue el primero en sonar el rumor de que está interesado en el lateral derecho de Xolos, ex de los Gallos Blancos del Querétaro. Y el punto importante aquí es, es que Víctor Manuel Bucetich, ya lo tuvo en Querétaro, se busca competencia para el Chapo Sánchez, incluso yo creo que el Jimmy le quitaría la titularidad si se aplicara, o sea, si llega con buen nivel y demuestra, creo yo que sí le quitaría la titularidad al Chapo, ya que Madueña no ha podido, ni podrá, ¿verdad? Así que el tema es importante, se necesita reforzar sí o sí la lateral derecha de Chivas, y es una opción viable. Ya lo tuvo Bucetich, ya lo conoce, puede despuntar su nivel, y ojo, esa parte puntual de Chivas, ese talón de Aquiles, solucionarlo. Pero veremos qué sucede en los próximos días, semanas, todo depende muchísimo de qué pase con el rebaño sagrado, qué ventas, quién sale, quién no, pero bueno, estará muy movidito el tema con Chivas, y con esto pasamos también a hablar sobre, se confirma, o sea, B.I.S.P.N., Jesús Bernal lo comenta, Fernando Beltrán pasaría como un préstamo a los rayos de El Necaza, ojo, el Nene Beltrán, que mucho chivermano no lo quiere soltar, que mejor se vaya Bucetich y demás, ok, sí se iría, yo creo que está bien para las dos partes, Chivas queda bien con un equipo al que le debe, y ahorita vamos a pasar ese tema de que le debe, y Fernando Beltrán busca minutos, con Bucetich, que prácticamente, con lo que se dice de Gómez, con lo que se dice de Fernando Beltrán, da a entender de que le van a renovar el contrato a Bucetich, nada confirmado, pero es lo que se empieza a uno sacar como rumores y como conclusiones, entonces, ahí es donde entra que Fernando Beltrán salga, y gana las dos partes, porque regresaría fortalecido, y con buen nivel, porque confió que Fernando Beltrán se adueñará del medio campo de los rayos, y también César el Chino Huerta, pasaría como venta definitiva, parte de la deuda que se tiene por el rollo paquete, ahí se hace un pago, Chino Huerta que no tuvo buen torneo, regresó del Mazatlán FC, donde era de las figuras, y acá lamentablemente para su causa no pudo despuntar, y también con bien, Chivas vende, baja la deuda, no sé si ya la liquidara, porque hay que ver, no se sabe bien cuánto, es lo que se le sigue debiendo al señor Tinajero, pero, el Chino Huerta gana, porque tendrá minutos, tendrá participación, tendrá más chances de volver al nivel, que se le conoció en el Mazatlán FC, y con eso yo creo que ganan las dos partes, Memo Vázquez por algo los pide, lo del tema también comentó Jesús, Chicote Calderón y Tiva Sepúlveda, no se tocan por ahí, entonces, veremos qué es lo que pasa, pero, se confirma que estos dos jugadores irían, con los rayos, el próximo torneo, y vamos a pasar amigos, a platicar sobre Vicente Pogui, ya que Defensor Sporting, el equipo uruguayo, ya confirmó, el traspaso del jugador uruguayo, a los, a los rayos del Necaza, perdón, así que, falta el anuncio oficial de rayos, ya que rayos no lo ha hecho, pero, repito, Defensor Sporting, ya anunció, se va con el 80% de la carta, el Defensor Sporting, se queda con un 20, explico rapidito, cómo va el pedo, Vicente Pogui llega, la rompe, Machini lo quiere el América, y Necaza le dice, sabes qué compa, Simón, pero son 5 millones de dólares, lo compra, por 5 millones de dólares el América, es un ejemplo, Necaza, en este caso, adquiriría 4 millones de dólares, y un millón de dólares, pasaría a Defensor Sporting, que es con el que se quedaría la carta, de un 20%, para futura venta, ya sea por un peso, por un millón de dólares, por 100 mil dólares, por 20 millones, lo que sea, Defensor Sporting, adquirirá, el 20% de dicha venta, a donde sea compas, así que con esto, terminamos, esténse muy atentos, al canal, a mi Instagram, porque estaré sorteando, ya no solo playeras de Chivas, sino playeras, de otros equipos, europeos, también la selección mexicana, esténse muy, muy atentos, al contenido, en cuanto se anuncien fichajes, y se confirmen, y rumores, estaremos subiéndolos, al toque, no importa ahora, no importa día, estaremos subiendo, contenido compas, así que, muchísimas gracias, por estar aquí, muchísimas gracias, por ver el video, dejar tu like, comentar, saludos, de su compa Frank, de Fútbol Tuber, hemos llegado a los 8 minutos, con lo cual, YouTube ayuda a recomendar el video, no es nomás, por querer quemar tiempo a lo tonto, en parte sí, pero en parte es, que más racita, le caiga, aquí al canal, abrazo de gol, cuídense, bonito fin de semana.